Sí, yo definitivamente te extrañaba. Yo también. Te juro que me moría por besarte, por tocarte, por... ...abrazarte. No quiero que termine esta noche nunca. Y creo que a vos te pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué no te quedás? Quédate conmigo. Tu teléfono. Qué lindo, qué oportuno, qué lindo momento. Olvídate. No vas a atender. Y si llama hasta ahora que deje el mensaje, ¿o no? Hola, soy Lorenzo Amador, déjame tu mensaje. No quiero que nadie nos interrumpe este momento, ¿sabes? Tal vez será importante. Bueno, si es importante va a volver a llamar. Parece que sí, es importante. Vos podés creer. Ya vengo. Negri. ¿Podés creer? Hasta ahora, Negri. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Tardaste en atenderme. Sí, disculpe. Usted dirá, lo escucho. No, no, quería preguntarte cómo te fue con Victoria, pero no, todavía no respondas. Es evidente que estás con ella. Sí, sí, me puso al tanto mi secretaria. Vamos a estar encantados de recibirlo en nuestra empresa. Bueno, y un día todo volvió a ser como antes. Me alegra escucharlo entusiasmado. Mi amor, mi amor. Yo ya te dije que estoy con vos. Así que mucha suerte. Mañana hablamos. Sí, perfecto. Yo mañana a primera hora me encargo. Gracias por llamar. Y le repito. Bienvenido a la familia Golosinas Bandi. Vencís tan lindo, Lorenzo. Bueno, ya me voy a cobrar el beso que me debés, el de hoy. Cuando quieras, señor. Por supuesto. Gracias. Celular apagado, señorita. Parece que Negría está muy entusiasmado. Sí, hace poco que entré en el mercado, así que... Él es fanático de Golosinas Bandi, olvídate. ¿Pero podemos dejar un poquito el trabajo de lado? ¿En qué estábamos? Contame. ¿En qué me gusta estar acá? Me gusta estar así, con vos. ¿Y por qué no te quedas conmigo? No quiero que te vayas. Uy, no tenemos suerte al apanecer. ¿El helado? Supongo que es el helado. Lo que yo quiero es que la fábrica vuelva a funcionar como una cooperativa. Lo quiero fuera de la fábrica, no lo quiero en el medio. ¿Se entiende lo que digo? No, no se entiende. A ver. Yo sé que compró Golosinas Bandi para hundirla. Y si no la cerró hasta ahora, es porque le sirve para tapar algún asuntito sucio, ¿no? Asuntito sucio. A ver, por ejemplo, ¿cuál? Usted me entiende. No, no entiendo. Sí, sí, entiende. Claramente entiende. Si no la cerró la fábrica, es porque le sirve. Cuando no le sirva más, nos va a echar a todos. Patitas a la calle, no le va a importar nada, ¿no? Está hablando sin ningún fundamento. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere vengar de la familia Bandi? ¿Qué tiene que ver las chicas con lo que le hizo Octavio? Pero usted, ¿quién cree que es para erigirse en juez y opinar y adjudicar cosas? No, una pregunta. Un aviso. Un aviso. Hablando de aviso. Sí. Sí que me está haciendo seguir por su perrito faldero. Y sí, es verdad. Me encontré con su ex mujer y con su hijo. ¿Las razones? Quiero encontrar su lado débil, Montalbán. Su talón de Aquiles. Y lo voy a encontrar. Ahora puede echarme de la fábrica si quiere. Voy a hablar con Gabriela. Permiso, voy a usar su cocina. Estabas escuchando, ¿no? Sí, sí. Escuché todo. Todo lo que dijiste es un disparate. ¿Vas a defender a este tipo encima? ¿Vas a defenderlo? Mira, ves que yo tengo un trabajo así y no lo voy a perder. Por trabajo o cualquier cosa, ¿no? Escuché otra cosa, que algo de lo que dijiste, ¿verdad? ¿Qué ganás diciéndoselo? ¿Qué tal pensás? ¿Que sos súper madre? ¿Te das cuenta que te pones en peligro? ¿Me pongo en peligro? ¿Sabés qué digo la verdad, no? Yo no sé nada. Este tipo es mala gente. ¿Qué haces sentándote en la mesa de este tipo? ¿Te pusiste celoso? No, no es eso, Gabriela. Pensá lo que estás haciendo. ¿Ustedes no tienen un manual para estas cosas? ¿Ustedes? ¿Ustedes tienen? ¿Ustedes? ¿Los enfermeros, los enfermeros, los médicos? ¿La doctora no tiene un manual para decirle a un paciente que está forfait? No, no hay un manual para dar mal las noticias. Estaría bueno. Sí, estaría bueno. Me gustaría. ¿Y sí? Cuando están estudiando ahí, le tienen que enseñar a ver cómo le dicen, ¿no? La verdad que sí. Porque es difícil. ¿Sabés lo que me preocupa a mí? ¿Qué? ¿Cómo hago? Ponle que... Le cuento a Bruno que Vicente está a punto de ir a... Se va a levantar la barba, ¿sí? Y, no sé, tengo miedo que baje los brazos, que me caiga en un pozo depresivo y no lo sacamos más. Bueno, pero si yo le cuento eso, ¿qué hago? Todavía hay esperanza, porque está la lista. Sí. Siempre se puede pedir una revaluación para que suba la prioridad. Bueno. Pero los tiempos me preocupan. No tenemos tiempo. Yo insistía con el tema de Vicente por eso. ¿Eh? Porque siempre de parte de la familia está la mayor esperanza. ¿Te acordás cuando sacamos el bombón de corazón? Sí, fue una muy buena campaña. ¿Vos recién entrabás a la empresa? Sí, no me lo he olvidado más. Me llevaste a recorrer toda la ciudad. A visitar cada quiosquero. A visitar cada cliente. Querías hablar con cada uno. Detallista la señorita. ¿Te parecía una locura? Sí, me parecía una locura. Vos estabas convencida que con eso te ibas a dar cuenta si tu producto, si tu bombón, funcionaba. Y sí. Qué pasión que tenías. Yo creo que de eso me enamoré. De la pasión que le ponías a todos. Tome su cafecito. Gracias. ¿Qué te pasa? Estoy un poco cansada. Me parece que no, que no, no estás cansada, que no es eso. Yo me siento muy bien con vos y creo que me apresuré un poco. Te dije si te querías quedar conmigo y... Fue un poco rápido, ¿no? Como que no era para eso. Perdón, perdón. No, no me pidas perdón. Y sí, porque te sentís mal. Victoria, ¿no le dijo si se quedaba en la empresa? No, Emilio. Pero llamé a la empresa y me dijeron que ya se retiró. Llámela al celular. ¡Otra vez con eso! No entiendo cómo puede estar así tan tranquila, ¿verdad? ¿Vos me ves tranquila a mí? Me preocupo por Victoria. Claro que me preocupo. Pero me dijo que no venía a comer. Debe estar cenando con Lorenzo, ya va a llegar. Con más razón, llámela. Entonces, llámela. No quiero terminar peleada con mi hija como vos. No soporto que Victoria esté sentada a la mesa con ese tipo. Me pone loco, me saca, Elena. A mí tampoco me gusta. ¿Qué querés que haga? Si la presionamos, es peor. Puede ser que a usted tampoco le guste. Pero ¿sabe lo que pienso? No estoy en tu cabeza, Emilio. Si no me lo decís, no puedo saberlo. Está filosa, ¿eh? Y vos, demasiado alterado. Desde que me desperté en la clínica que estoy esperando este momento. Y más allá de todas las cosas que me dicen, yo... quiero estar con vos. Pero... Pero a la vez hay algo... Algo adentro mío que me frena, que no... que no me deja. Es... No sé, muy bien, ¿qué me pasa? Estoy confundida. Y es natural, y son tus tiempos, y está buenísimo. Yo... yo te voy a contar lo que me pasa a mí. Cuando nos separamos, cuando vos me dejaste... yo estaba destruido. Y juré que me iba a olvidar de vos como sea. Y más o menos lo logré, lo pude manejar. Y de repente... Y de repente... Aparecés vos como por arte de magia otra vez y... nos miramos, nos conectamos, nos besamos. Y te juro que... Sentí como si fuera el primer día, sentí lo mismo. Y me empezó a agarrar miedo. Mucho miedo porque no sabía qué hacer, no sabía cómo manejarlo, no sabía qué decirte. Tengo miedo. De lo único, te juro que de lo único que estoy seguro es del beso que nos acabamos de dar, de nada más. No sé de qué te reís. Sos exactamente como te recuerdo. ¿Sabes por qué estoy alterado? No, porque en esta casa parece que soy el único que ve el peligro que corre Vicky. Yo tampoco quiero que esté con Lorenzo. Ay, por favor. Elena, seamos y seo. Deje caer la máscara, Elena. A usted no le cae tan mal que Victoria vuelva a ser la que era. Lo único que quiero es que mi hija esté bien. Pero este aquí, que Victoria hace todo mal y usted no la detiene. Qué cosa extraña, qué paradójica, ¿no? No te pases de la raya, Emilio. Entonces, Elena, hable con Victoria. Díganle que no estoy loco. Por favor, que estando cerca de Lorenzo corre peligro. Usted es la madre. Si los dos le decimos lo mismo, ella va a pensar y va a reflexionar. Vos lo dijiste, Emilio. Victoria es mi hija. Mi hija. Y yo estoy haciendo lo que creo que es lo mejor para ella. ¿Se entendió? También es mi amiga del alma. Ah, bueno. Hay algunos cambios en esta familia a los que todavía no me acostumbro. Qué manera elegante de querer sacarme del medio. Quiero que te ubiques. Estoy ubicado en tiempo y espacio. Estamos en la nueva mansión Bundy. Me agotaste. Cuando te pones así, no te aguanto más. Y no te molestes en avisarme cuando llegue Victoria. Desde mi cuarto se escucha todo. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Elena. Lorenzo, mamador. Ojito conmigo. Francisco, quiero pedirle disculpas por Julián. Digo, él es muy impulsivo. No hay que darle importancia. Yo la estaba pasando muy bien. ¿Seguimos con la cena? ¿Seguimos con la cena? La cena terminó. Te veo mañana en la oficina. Buenas noches. ¿Con qué te quedaste pensando? No, me colgué. ¿Te quedaste pensando en lo de tu papá? ¿Querés que hablemos de eso? Sí, sí, sí. Justo eso, sí. No, que... Yo nunca sentí nada por Vicente. Siempre lo di por muerto. Ausente. Siempre fue un padre ausente y... Nunca me dio pelota ni a mí, ni a Florencia, ni a mi vieja. No sé ni cuántas familias tiene, entonces no... No sé, ahora... Ahora se está muriendo de verdad y... No sé. Creo que no voy a sentir nada cuando eso pase. Capaz que te estoy diciendo esto ahora, vi... Cuando llegue el momento, no... No sé. No, no voy a sentir nada. Bueno, si querés hablar mejor de eso... ¿Me dices? Tío. Gracias. Voy a llevar esto para allá. Sí. Así que, Lucas, ¿te propuso casamiento? Ay, sí. Te juro, es tan lindo, es tan divino. Estoy tan feliz. Ay, gracias a todos los dioses del Olimpo Pop. Una de mis chicas está por cumplir sus sueños. Igual, por favor, te pido, no digas nada todavía, ¿eh? Lucas es un príncipe azulito. Qué curioso, y tan enamorada. Tan... Brindo, de verdad, para que cumplas tus sueños, que tengas... Y te lo deseo así, mirá, de corazón, 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 de corazón. Emilio, ¿vos no estás tomando mucho? Ay, no, nena. Lo hago para conciliar el sueño. Fue un día muy difícil hoy. Sí, mucha discusión, vos estabas, mucho sufrimiento, ¿entendés? Así que, realmente me lo gané. Cierto. Eh, Vicky, ¿cómo está? No, no bajes la voz, porque la otra princesa del castillo no está en sus aposentos. ¿Cómo? ¿No volvió de la empresa? No. Y todo nos lleva a suponer que está llenando con Lorenzo. No, no. ¿Y vendrá a dormir? Misterio. El tiempo develará el misterio. Ay, ojalá que vuelva, por favor. Bueno, este... Vos te vas a acostar, te vas a... No, 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 no. Gracias por ver el video.